La verdad que fue muy buena, hubo buena convocatoria de gente, de hecho había instituciones del colegio, gente de afuera. La verdad que bien, una charla bastante linda, se extendió porque uno de los disertantes no alcanzó a llegar a tiempo, pero bueno, porque se quedaron, la gente que quería terminar de escuchar la charla de abuso infantil se quedó hasta la culminación, hubo debates también, así que muy satisfecha por el logro obtenido. Sabemos que han logrado algo muy importante a nivel de organización, que es la personería jurídica, ¿de qué se trata esto? Bueno, nosotros ya tenemos la personería jurídica y ahora nos identificamos como Asociación Mujeres en Acción contra la No Violencia de Género. Y con esta nueva categoría, ¿cuáles son los proyectos que tienen en mente para seguir trabajando sobre esta problemática? En primera instancia, estamos buscando profesionales para armar el equipo interdisciplinario. Segundo, buscar un lugar físico para poder trabajar. Y bueno, hay proyectos, hay muchos, de los cuales nos vamos a reservar para que sea sorpresa para la comunidad. Sabemos que aquí en Corral de Bustos no existe un lugar específico que mantenga, o mejor dicho, contenga a la mujer en caso de que sufra violencia de género. Con esta pensionería jurídica que ustedes tienen, ¿puede existir la posibilidad de que abran un lugar para contener este tipo de casos? Bueno, mira, hasta donde yo sé, creo que el municipio sí va a hacer esto, pero nosotros también tenemos la posibilidad de armar esto o de pedirlo, porque no es que no haya, existe esto, y hay tanto en la provincia como en la nación para poder cubrir las necesidades de la víctima. Es que le agradezco a toda la comunidad de Corral de Bustos, porque si nosotros hemos logrado esto, es por el apoyo de toda la gente. Yo en esto hago hincapié junto con las chicas que están hoy acá, faltan algunas por su trabajo y sus compromisos, pero sí agradecerle a toda la comunidad. Sin ellos nosotros no hubiéramos llegado a esto, porque la verdad su apoyo, el reconocimiento que nos dan, la ayuda, ha sido muchísima. Así que de parte de todos nosotros le damos muchísimas gracias a toda la comunidad de Corral de Bustos por su apoyo y compartir esto que realmente también es de ellos. Norma, comentanos respecto que a nivel provincial existe una legislación que establece diferentes convenios para poder asistir a la víctima de violencia de género. ¿Cómo es esta normativa y cómo se está aplicando aquí en Corral de Bustos? Bueno, aquí en Corral de Bustos no se aplica, pero sí en la provincia el Ministerio de Desarrollo Social tiene convenios con los hoteles donde saca a la víctima y la pone en el hotel hasta que el juez dicte su regreso a su hogar. Esto lo tiene la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social y además tiene un convenio que son subsidios para la víctima mientras se soluciona el inconveniente. Y aquí en Corral de Bustos, ¿qué asistencia pueden brindar desde lo que es gobierno a la persona que sufre violencia de género? Mirá, yo no sé acá si lo hacen, pero sé que en la provincia está y que se puede bajar este programa. Sí, es así. Porque, o sea, de hecho, yo sé que hace muy poco estuvimos hablando con el Ministro Paserini y él ha dicho que va a bajar estos programas al interior. Entonces, una persona que, una víctima de violencia de género, ¿cuáles son los recursos que le quedan aquí en Corral de Bustos? ¿Hacer la denuncia policial? Hacer la denuncia policial únicamente. Después, creo que había un 0800, que es 0800, que creo que ustedes lo pasan, 889898. Y ahí pueden pedir información porque ellos mismos creo que tienen el asesoramiento con respecto a estos subsidios. No sé si el municipio tiene el convenio con los hoteles. Eso la verdad que no lo sé. Por el momento, simplemente hacer la denuncia, no hay ningún espacio de contención. En caso de que la persona sufra, hace la denuncia y finiquita ahí el accionar del Estado. Sí, eso es correcto. O sea, nosotros otra información no tenemos. La verdad que no hemos estado tampoco hablando con el señor Intendente a respecto de esto. Pero yo hasta donde tengo entendido, eso acá no ha bajado.